¡Abra! ¿Te fuiste por el caño? Ay, pobre que me meo. Hola. ¿Llevas tiempo esperando? Sí. ¿Sí? No, no tanto. No importa. No van a salir. ¿Y tú no eres la hermanita de Viri? Sandra. Sí. Soy la hermanita de Viri. Alejandra. Alejandra, Sandra. Perdón. Tú eres Hernán, ¿no? No, yo soy Federico. Para servirte. Federico. Ya sabía. ¿Ah, sí? Ya sabía que te llamabas Federico. Nada más me estaba vengando porque no te acuerdas de mí ni de mi nombre. ¿Ahora tú eres esa niña que andaba bailando, saltando y chacoteando para ahí? No sé. Cómo has cambiado. Estás muy guapa, ¿verdad? ¿Qué te parece? No, si no tienen para cuándo, ¿eh? No. Yo conozco a un baño al que podemos ir. Si me acompañas. Si me acompañas. Si me acompañas. Gracias.